Así es que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció el fortalecimiento del primer nivel de atención de salud. Esto para ayudar en el programa Hambre Cero, principalmente en la llamada Ventana de los Mil Días. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentó la estrategia para fortalecer el programa Hambre Cero. La estrategia refuerza la Ventana de los Mil Días, que consiste en la atención desde el embarazo hasta los dos años de vida. También se contempla dentro del programa la construcción de centros de salud y la formación de personal en el área. Los restos son muchos, son demasiados, y por eso damos el agradecimiento a los que se suben a esta estrategia tan importante como es el Pacto Hambre Cero. Y está aquí no solamente el PEC, sino que también todas las organizaciones no gubernamentales, aparte de eso las universidades, lo que es directamente la cooperación internacional que no ha dejado de acompañar a Guatemala durante muchos años y que actualmente está más comprometida con el tema principal de la desnutrición en el país. Van a ser todos los departamentos, pero ahorita de los 166 municipios estamos hablando de los departamentos como Huehuetenango, Quiché, Altaverapaz, Bajaverapaz y todo el corredor seco que estamos hablando, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, todo el oriente prácticamente del país.